¡Todos arriba! ¡Vamos a bailarla! ¡Ahhh! ¡mediometro! ¡Vamos a bailarla! ¡Ahí te va el paso de la chaquetita con el mediometro! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Medometro! ¡Todos cecineros, picateras del sabor! ¡L cameron le camacho! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh! 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 Viene, 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 viene! Que viene para toda la bambera, cumbia mera, solidera, caguamera, que la baila, que la glasa en el gabacho Ay, baila de cumbia, cumbia lorana Ay, baila de cumbia, cumbia lorana Y tú me tumbas, me quito la guana Y tú me tumbas, me quito la guana Ya llegó la cocodrila, compadre Y ya nomás, déjense esa voz Cumbia lorana, la goza es a todo Cumbia lorana, la goza es a todo Te pido la loma, tomando un trago Te pido la loma, tomando un trago El mundo soy yo Todos arriba, vamos a bailarla Es que ese sabor viene, 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 viene Para toda la bambera, cumbia mera, solidera, piratera, caguamera, que la baila, que la glasa en la pista En la pista se desplosa, toda la bandera, todos arriba Baila de cumbia, cumbia lorana Hoy baila de cumbia, cumbia lorana Tú me pito, me tumbas, me quito la guana Tú me pito, me tumbas ¿Dónde anda el medio metro? ¡Ah, medio metro! Vamos a bailarla Ahí te va el paso de la chaquetita con el medio metro ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, medio metro! Todos los cocineros, pirateras del sabor Allá en el gabacho Vamos a bailarla ¡Eh, eh, eh, eh! Viene, 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 viene Para toda la bambera, cumbia mera, solidera, caguamera, que la baila, que la glasa en el gabacho ¡Eh, stepachos, la destroza!